Llegamos a la escrava de la pared ¿Lo cuesta? No, 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 no. Vamos a chucharle. A ver si me lo han hecho ya, no lo han hecho. No, no, no. No lo han hecho ya. A la escrava de la pared, al cortar la escrava. A la escrava de la pared. Ahora se ha pilao. Ya, ya. Ya, 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 ya. Estoy a diez. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! ¡Mira! 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 ¡Que lo delatamos! ¡Que lo delatamos! ¡Mira! ¡Eh! ¡La curva, pues! ¡Que no pueda ver más la vuelta, Javi! ¡Que me caigo! ¡Javi! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo más la vuelta...